Café con Depth Summit Edition, 40 grados centígrados a la sombra. A la sombra y aquí dentro. Y aquí dentro, sin aire acondicionado y sin nada, pero bueno, si no... Encantado de decirlo. Aunque sea sudando. Exacto. Bueno, David, el caso es que... Bueno, ya tienes una edad. Ya tienes una edad. Quiero decir que llevas muchos años en esto del desarrollo. Estoy ya con la bota. ¿Cómo que la edad, cabrón? No, pero que llevas muchos años y te llevas la programación, pero tú nunca... O sea, al principio no eras programador. No eras programador. ¿Y cómo fue ese cambio? Yo a día de hoy estoy trabajando aquí en Ademintag como JavaScript engineer, pero digamos que son los últimos cinco años, pero a todo esto me he reinventado unas cuantas veces, ¿no? Eras animador. Era... ¿A ti te encanta hablar del tema de Flash? Sí. Hablaba de Flash. De hecho, me gané un buen mote. Ah, sí. Hay un mote. Hay un mote. ¿De qué era el mote? Me llamaban Timeline Carter. Timeline Carter. Porque los Timelines que yo manejaba en aquella época eran realmente extremos. Me encanta. Mucha gente realmente que estará viendo esto y está escuchando nuestra conversación dirá, pero ¿qué es eso de Flash? ¿Qué es eso de la cámara? ¿Qué es esto de Flash? ¿El personaje del DC? Pues como decías, que llevo tiempo en esto, en el año 2000 o así, estaba Flash, que era una especie de programa que te permitía animar gráficos vectoriales, texto, podías insertar imágenes bitmap, meter audio y principalmente el objetivo eran los CD-ROMs, los CD-ROMs interactivos. No sé si… Sí, no, yo creo que… yo sí que he pasado por mucho de eso y web es interactiva. Exacto. Antes de internet había un formato que era CD-ROM, que las revistas siempre te veían con un CD-ROM, en plan, pues para que aprendas inglés o para que mires mapas… La Encarta, ¿no? La Enciclopedia Encarta de Microsoft, súper mítica, antes de Wikipedia… De hecho, uno de mis primeros trabajos fue en una empresa que se llamaba CD-Rapid, que era… ¿Hacer rápidamente CDs? Exacto. Básicamente, planchaba CD-Rapid muy rápidamente y se hacían con Director, Macromedia Director, y con Authorware, que era otro programa que también hacía CDs y Flash salió como una especie para cubrir el gap, ¿no? De todos los que estaban haciendo… creando contenidos interactivos en CD-ROM, pues para que se pudieran llevar ese expertise a la web, ¿no? Claro. Porque estamos hablando de cuántos años hacer esto ya. Bueno, yo empecé en el 99, hacer estas cosas. Es que… ya ha llovido, ¿eh? Sí, sí, sí. En aquella época, para que la gente lo entienda, sobre todo mucha gente que debe ser más joven… No, y ya ha empezado en el mundo de internet, de la programación web… y ya, bueno, se puede animarlo con CSS. Claro, pero en aquella época… Exacto. Con CSS no se podía animar casi que nada. Realmente, en aquella época, para que os hagáis una idea del punto en el que estamos, había… por un lado teníamos lo que era la versión anterior a Firefox, que era Netscript directamente, y Netscript tenía JavaScript, que fueron un poco ellos los que lo inventaron, pero luego en aquella época también estaba Microsoft, que tenía su propia versión de JavaScript, que era Jscript. Jscript, ¿eh? Un poquito… ¿no se te ha parecido esto? Sí. Ahí, para… un poco para las que no lo sepan, había una lucha de navegadores que intentaban, pues, llevarse un poco a los usuarios a su terreno. Entonces, teníamos que crear versiones compatriotas para cada uno de los navegadores. Porque nos quejamos ahora, ¿no? De las pocas diferencias que hay… Claro. Pero es que la gente no es consciente de realmente… que la gente se imagine que antes no era JavaScript, es que tenías diferentes versiones o sabores de ese JavaScript, entre comillas. Exacto. Tenías diferentes lenguajes para diferentes navegadores y, claro, si querías llegar a todos los públicos, tenías que hacer código dos veces, directamente. Y entonces aquí era donde entregaba un poquito Flash, ¿no? Y aquí entró Flash. Flash cogió y dijo, pues mira, olvidaros de todo, os vais a instalar mi plugin y yo voy a correr exactamente igual en cualquier navegador. Entonces eso para un desarrollador y para alguien de producto, desarrollar una sola vez y que se vea en todos los navegadores y en las diferentes pantallas, pues a eso fue un super win. Bueno, podríamos hablar de la muerte de Flash, ¿no? Porque cuando Apple por fin decidió matarlo… Bueno, de hecho, yo cuando entré, que a mí siempre me ha apasionado, de hecho vengo más de electrónica, estudié el graduado multimedia en la UOC, que te permitía hacerlo online y a pesar de que hacíamos de todo, hacíamos vídeo, gráficos, manipulación de gráficos y todo esto, Flash lo que te permitía era meter todas estas cosas juntas, vídeo, gráfico, audio, etcétera, y crear un producto, ¿no? Entonces yo en ese nicho me sentía súper cómodo. Luego ya más tarde vi que tenía ActionScript y que podía dejar el timeline de la UOC. Y quitarte todo por encima. Exacto, empecé a programar y vi que se podían hacer cosas aún más potentes y ahí es donde me entró el gusanillo, ¿no? Realmente… De programar, ¿no? Porque ActionScript era lo más parecido a JavaScript en cuanto a que se tenía que programar. De hecho, el hecho de que se llame ActionScript no es casualidad, sino que es un heredero del ECMAScript. Viene a ser la misma sintaxis que tenemos en JavaScript hoy en día. Claro, o sea que se parece mucho, o sea que el salto era un poquito más natural, ¿no? O sea, una vez que ya sabes ActionScript, pasar a JavaScript era un poco… Las estructuras eran muy parecidas, la sintaxis de punto la tenías igual, las arrays, las funciones, la definición de variables, los scopes, era todo muy parecido, pero no teníamos el DOM, teníamos el objeto moviclip. Y el timeline para mover cosas… Exacto, el moviclip dentro tenía… Pues hace menos, David, hace dos tiempos… No, la verdad es que no. Soy nostálgico, por naturaleza. Soy nostálgico y me gustó mucho esa época. Guardo muchísimos buenos recuerdos y además pues trabajar en agencia de publicidad era también muy interesante. Era otra época, ¿no? Era la época esa en la que no te importa echarle un montón de horas a algo, de acostarte agotadísimo y despertarte y decir, ostras, ¿y si lo puedo así? Bueno, eso me pasa ahora, ¿eh? Eso es una cosa que me pasa ahora. Claro, pero a mí ya no. Yo ya tengo más de 40 y algo. Ahora me despierto y digo, y si no, pero mañana lo puedo. Otro día. Está bien. Entonces, ¿qué le dirías a esa gente, sobre todo mucha gente ahora que viene de UX o incluso de UI, de animación, ¿no? Que a lo mejor se quedó un poco en aquella época que hay mucha gente que le ha pasado o de la maquetación. Claro. ¿Qué le dirías, como para dar el salto, algún consejo para toda esta gente? El único consejo es que si te apasiona lo que haces, que no te lo pienses, que lo dudes. Es cierto que hay gente que tiene más actitudes. Yo he visto gente que realmente ha empezado más tarde a hacer algo y me ha adelantado, pero a toda pastilla. Y gente al revés, que a día de hoy, pues con la perseverancia, pues ha conseguido también llegar muy lejos, ¿no? Entonces, no te amedrentes porque alguien te diga, ostras, es que esto es muy complejo, es que esto... No, simplemente ponle pasión a lo que haces y poco a poco irás consiguiendo resultados. Actitud, perseverancia... Esa actitud, esa actitud. Yo sigo estudiando, sigo mirándome cosas, sigo en chicos y a mí dudé y tal. Está muy bien. ¡Te los ves todos! Me miro todos sus vídeos. La verdad es que no paro de aprender. Entonces, para mí creo que ese es el secreto, ¿no? Hay gente que se piensa que a lo mejor ya sabemos todo y que... Sí, claro. Y que, ah, mira, estos trabajan en la llena de vinta, a lo mejor, son expertos. No, la verdad es que... Hay un camino, ¿no? Detrás de... Siguen aprendiendo, siguen saliendo cosas nuevas. Exacto. Sí que es cierto que hacemos algunos sacrificios, ¿no? A nivel personal. O sea, cuando llegas a casa, pues no siempre me miro en Netflix o no siempre me voy a dar una vuelta con la bici ni nada de eso, sino que hay veces que toca pues mirar cosas, estudiar o un fin de semana o cosas así. Y eso es lo que te mantiene un poco hacia el día, ¿no? Entonces, si te apasiona algo, besa por ello porque obtienes resultados, aunque sea poco a poco, ¿vale? Perseverancia, ver los vídeos de mi YouTube. Exacto. Eso es lo que a mí me ha apuntado. Luego te doy los 20 euros que ahora lo has acordado. Y la suscripción. Y la suscripción. Vale. Bueno, pues nada David, muchas gracias por haberte pasado un poco por aquí. Gracias por tu consejo. Creo que a la gente lo puede usar en su día a día. Y nada, pues sigue dándole al frontend, ¿no? Encantado de estar aquí y nada, seguiremos dándole al frontend. Muy bien. ¿Cuánto llevamos? 10, 9. 2, 2, 3.